Buenas, les doy la bienvenida a un nuevo vlog, el vlog de mi cumpleaños. Yo suelo grabar esto todos los años, así que bienvenidos. Si no viste la primera parte, anda a verla, que es el video anterior, donde voy a comprar algunas cosas para mi cumple, pero bueno, ahora seguimos. Porque estuve en una crisis, en realidad la idea era hacer todo el video en uno, pero bueno, nada, como que tuve una crisis, entonces me despejó mucho editar y subir ese video. Así que ahora sí, empecemos con el vlog. ¿Cómo andan? Yo muy bien, todavía no es mi cumpleaños, mañana es. Hoy es sábado, 8 de julio, mi cumpleaños es el 9 de julio. Tengo que comprar un montón de cosas que me olvidé, por ejemplo, para hacer la torta, también para hacer empanadas, gaseosas, creo que me duele la espalda porque ya estoy viejo. Para bizcocholo solamente hay esto, no sé si comprarlo o hacerlo yo. La verdad que... ¡Ah, es redondo! Mejor, yo creía que sea redondo. Última, puedo llevar dos. Puedo llevar dos y hago como una torta grande. Ya fue, me voy a arriesgar y voy a llevar así. Que sea lo que Dios quiera. No, son muchas capas. No, son muchas capas. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante, son muy volteras. Voy a llevar este para probar y les cuento si vale la pena o no. Y después llevo crema chantilly, dulce de leche. Ah, y le voy a poner merengues, o sea, bien de torta casera. Voy a llevar otro de este porque prefiero que sobre y que no falte, por las dudas. Ah, también llevo frutillas. Bueno, enseguida me voy a poner a hacer la torta. Todavía no. Estoy guardando las cosas. Espero que esto sea rico. Miren lo que me regaló mi mejor amiga. No vino ella porque está en Ushuaia, pero me lo trajo, mirá. Es un volcán de chocolate. O algo así, no sé muy bien, pero mirá. Mirá esto. ¡Ah, mirá! ¡Mirá, miren! Pero miren, ahí dice, feliz cumbre, no sé qué. Me encanta. Según ella, es el mejor volcán de chocolate del mundo. Así que, nada, yo nunca lo probé. Pero tiene un aroma espectacular. Y encima tiene un ferrero ahí en el medio. Bueno, antes de ir a merendar, voy a proceder a hacer el video reel que siempre hago todos los años. Que es tipo poner una torta, prender unas velas. Y nada, voy a simular que son las 12, digamos. Pero en realidad son las 5 de la tarde. Compré estas velas, que vos las prendés y es como que largan chispas. Son como las estrellitas. Lo rompí. Yo estoy acá por grabar el reel. Obviamente que no son las 12 y 1. Son las 5 de la tarde. Pero tengo una aplicación que hace que te cambie a la hora. O sea, ya les voy a mostrar y van a ver que va a quedar bien. Bueno, ya sé. Si hay algo que no tengo que hacer, es ser pastelero. ¡No! Pero bueno, así me quedo. No importa, te juro que en la próxima capa va a quedar mejor. Ahí terminé la siguiente capa. Yo creo que quedó un poquitito mejor. Bueno, ahora llegó la parte de la decoración. Ahora sí voy a pasar a decorar la torta. Yo creo que va a quedar mejor de lo que esperaban. Más de esto no me pidan. Se me acaba de ocurrir una idea. Acá tengo almíbar. ¿Y saben qué voy a hacer? Las voy a bañar antes en almíbar. ¿O después? ¡Ay! ¡Qué bruto fue calicero! No lo sé. Creo que era después. Así me quedo. ¡Ay, mirá vos! ¡No me tenía ni fe! Siento que en cualquier momento eso se desmorona. ¿Entendés? O sea, como que la crema se derrite y se vuelve al líquido de vuelta. No sé. Ahora me toca hacer la chocotorta. ¡Mirá! 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 ¡No me vas a caer! ¡Ah! Creo que vamos a estar en el... Me estoy desbordando Miren como está Así que la tengo que meter en el freezer Para que se solidifique el casantren Porque está que se cae Mira Ya terminamos de cenar Y ahora me voy a poner a hacer las empanadas Vengo acá porque siento que hay mejor luz Estoy en el baño Y nada Me voy a poner a hacer las empanadas Mañana voy a hacer el sushi Porque si no No voy a poder hacer las dos cosas El sushi y las empanadas en un día Es un montón Así que prefiero hacer las empanadas ahora Dejarlas listas Y mañana me enfoco en el sushi Y ya terminamos Así que me voy a poner a cocinar No sé en qué momento se me ocurrió Hacer estas empanadas de copetín Miren de chiquitas que son O sea, son muy minis Y recién voy 5 Buenas, ¿cómo van tan? Ya es mi cumpleaños Así que ponerme feliz cumpleaños Hoy me desperté Desayuné Chocotorta que hice Y nada Después me puse a A gestionar un problema que tuve con YouTube Y es que básicamente Yo les cuento para empezar Como empecé mi cumpleaños De repente entro a YouTube Studio Que es la plataforma Donde yo miro mis videos Las estadísticas Los comentarios Y resulta Que habían subido un video Alguien random Subió un video en mi canal De Adobe Efect Algo así Tipo un editor Un tutorial Cuando lo vi yo Dije ¿Qué? Yo dije no Me hackearon El día de mi cumpleaños Me quedé como What the fuck? Me hackearon YouTube Literalmente Entonces me puse a pensar Tipo como Las probabilidades que había De que me hackeen Siendo un canal chico De no tienes ni 100 suscriptores Entonces Yo empecé a decir ¿Qué pasó? ¿Esto es real? Dijo eso ¿Esto es real? ¿Acaso yo Hice un tutorial Y no me acordaba? No Bueno sí Es real ¿Saben lo que pasó? Hace unos días Descargué un programa En mi computadora Que se llama Corel Y lo empecé a descargar Tipo gratis Porque sale como 27 mil pesos Entonces me empecé a fijar A ver Poder descargarlo gratis Y en eso Descargué un virus Un virus Que básicamente Un hacker Clonó mi computadora Y te pelió ¡Ay we puta! ¿Qué pasó? Y básicamente Lo que hizo fue Entrar a YouTube Revisarme todo Él podía eliminar Todos mis videos Podía hacer lo que quisiera Por suerte Por suerte no hizo nada O sea Solo subió un video Y en la parte De historial De YouTube Me fijé que había Tres videos Que él estaba viendo O sea El hacker Estaba viendo Tres videos De lo mismo De tutoriales Entonces Entro a la cuenta Al video reproducido Que habían visto Y parece que una chica De España Le pasó lo mismo Ella tenía 700 mil Suscriptores Y le hackearon El YouTube Literalmente Le subieron Más de 120 videos Así un montón Entonces Esta mañana Le hablo A la chica esta Tenía un montón De seguidores Así que no sabía Si me iba a leer Pero bueno Le escribí Y me contestó Y me dijo Me contó lo que le pasó Y nada Le conté Que a mí me había Pasado lo mismo Así que me dio Unos consejitos Para que haga Tuve que borrar Un par de cosas Borrar las cookies Ahora me voy a poner A cambiar las contraseñas Desde otra computadora Porque el hacker Tiene mi computadora Clonada Fui víctima de un asalto ¿Entendés Lo peligroso que es eso? Seguramente tuvo acceso A alguna de mis redes sociales Y es posible Que sepa detalles De quién soy Para No, no Te juro Pero bueno A pesar de todo eso Dije No pasa nada No me voy a preocupar Sino que me voy a ocupar Tranquilo De hacer las cosas He dicho Caso Cerrado Anoche A las 12 Mi mamá Y mi hermano Me regalaron Esta caja Que Tiene Cosas dulces Un montón Miren Bueno No sé si Esto pesa un montón Bueno Hay un montón De cosas Dulces Mi abuela Me regaló plata Mi mamá También me regaló plata Bueno Mi mejor amiga Me regaló El volcán de chocolate Ahora me voy A hacer el sushi Que ojalá Que me quede bien Por favor Sería un desastre Y tengo Cuatro más Viste que dicen Que cuando Te cantan el cumple Y tenés que pedir Los tres deseos En realidad Tenés que pedir Tres cosas Que querés Que se vayan De tu vida O sacarlas De tu vida O cosas Que no querés No tanto Cosas que querés Atraer Supuestamente Al fuegos Como que se le piden Cosas Para que se vayan Así que Yo lo incorpore Igual no No me gusta Que me canten El cumpleaños Me siento como Muy incómodo Pero bueno La chocotorta Estaba muy buena Ya la probamos Esta mañana Excelente 10 puntos Hoy voy a estar El día tranqui O sea Yo no digo Que es un día normal Porque si siento Que sea mi cumple Pero como que No hago tantas cosas En mi cumpleaños Prefiero estar relajado Estar en mi casa Chill Hacer lo que tenga ganas Pero no como Salir Ir de un lugar A otro Juntarme con gente O que venga gente A mi casa Como que prefiero Juntarme los siguientes días O los días anteriores Capaz que mañana Voy a un bar Con algunos amigos Pero no para festejar Mi cumple Sino porque Me invitaron Y dije Bueno De una Vamos ¿Vieron la ensalva pantalla Que tengo? Está muy bueno Me regusta Cuando no uso la compu Durante un minuto Se pone así el horario Dale like a este video Porque yo sé que Muchas veces No le dan like Y no se suscriben Solo lo ven Pero no se suscriben Así que suscríbete Y dale like al video Por mi cumpleaños De regalo Me compré este té Ayer en el supermercado Porque no tenía té verde Y yo nunca tomo té verde De otra marca Que no sea No me acuerdo Cómo se llama A ver Está acá Esta marca Esta marca de acá Bué Bué Esta marca de acá Tiene un té verde Que es sabor Menta Creo Y miel Pero no encontré Así que espero Que esta marca Sea buena Porque Tengo casi todos Los tés de esta marca Igual Son las 3 3 3 Arrega Igual en un futuro Me quiero comprar Ese té Que venden En el free shop Viste Cuando vas a un aeropuerto Están los free shop Bueno Ahí venden un té Y sale como 4 mil pesos Pero Dicen que es muy bueno Que es muy rico Y bueno Como que vale la pena Comprarlo Así que lo voy a estar probando Lo que si debería dejar De comprar tanto No puede ser que tenga Ustedes quieren chusmear Que me regalaron ¿No? Bueno Me regalaron esto Esto que Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Porque vienen así Separados En bolsitas Entonces Por más que lo abras Igual sigue cerrado Estas gaseosas Esto Que yo Me encantan las boludeces A mi Esto para los nenes De 5 años Bueno Por eso me compraron esto De estos Que me encantan También Los comía en la primaria Esto que ya Me lo bajé Pero lo guardé Para mostrarles Y bueno Más golosinas Que me encantan Kinder Me olvidé de decirles El sushi Estaba bueno Pero A ver Como que Es mejor Cuando lo compras Siento que el comprado Es más pro Depende de donde lo compres Igual Pero el que yo estaba Acostumbrado a comprar En Córdoba Siempre Ese era mucho más rico Y creo que valía la pena Cada centavo Entonces Como que Al hacerlo yo casero Y no tener todos los ingredientes Porque ya sé que lleva Vinagre de arroz Y tal Entonces Como que Siento que le faltó Un poco más de sabor No sé Como que Hasta Le tiré sal ¿Entendés? Porque dije No tiene sabor a nada Pero Estaba bastante bien Igual O sea Como que estaba Zafable Y con la salsa de soja Quedó muchísimo mejor Las empanadas Un 10 de 10 Excelente Quedaron 20 de 10 Pero el sushi Yo diría que 6 de 10 O sea Jugadísimo Pero bueno Por lo menos Lo intenté Y me salió dentro De todo bien Quedó bien Y sobró Sobró bastantes cosas Sobraron casi Un montón de empanadas Sobró un montón de sushi Así que la noche Seguramente vamos a comer eso ¡Gracias! ¡Gracias!